Porque vamos a presentar a José Cuello, colega periodista, lo hemos presentado como historiador y amén de esto, también un hombre de instituciones de servicio, José en la noche del martes en una ceremonia conjunta con Rotary Club de Garín, bueno, tomó el mando del Rotary más joven del partido de Pilar, que se jacta de tener tres clubes Rotary, Rotary Club Pilar, Rotary Club Pilar Norte integrado por mujeres, la mayoría o gran parte de ellas esposas de Rotarios de Pilar y el Rotary Club de Manuel Alberti. Para más datos, Rotary Club Pilar, padrino de ambos clubes, tanto de Rotary Club Pilar Norte como del de Manuel Alberti, donde José anoche, bueno, tuvo su ceremonia de toma de mando. Bueno, nos estamos recuperando de tamaña situación vivida, emocionante en este traspaso de mando que fue, yo creo, un canto a la solidaridad entre clubes, porque lo hicimos conjuntamente con los amigos del Rotary Club de Garín, que nos abrió sus puertas, y bueno, algo muy lindo porque allí estaban exgobernadores, presidentes de los distintos clubes, presidentes electos que todavía no habían asumido, familiares de los Rotarios, así que fue muy ameno, muy emocionante y verdaderamente, bueno, marcando el camino de esta rueda que hace muy poquito comenzó a rodar y a mí me toca nada más que tomar el envión que traen, desde que nuestros padrinos nos ayudaron en la fundación, así que esta es la tercera presidencia, el doctor Crisoforo Cárdenas Sánchez es quien deja el mandato, con una gestión muy linda, muy cálida, que también ha tomado lo que dejó nuestro primer presidente, Juan Manuel Basavés, así que estamos en ese camino y yo como periodista, como hombre de medio, me parece que nuestro club este año tiene que comunicar, tiene que darse a conocer, porque ya estamos madurando poquito a poco entonces la gente nos empieza a conocer, empieza a saber que existe un Rotary y creo que esa va a ser la misión principal, además de seguir las campañas que ya tenemos. Bueno, José está luciendo los pines, no sé si el director lo puede tomar, pero que tiene uno de ellos, muy colorido por cierto, tiene el lema que va a regir los destinos del club durante este año. Así es, iluminemos Rotary, es el lema que nos va a acompañar durante este periodo 2014-2015, es un logo muy bonito, muy vistoso, que está también de alguna manera contemplando lo que es la iluminación que pueden dar los Rotary en cuanto a los distintos proceder en la vocación de servicios que se cuenta en cada club. Y también lo que podemos decir es que estamos este año bajo la presidencia de Rotary Internacional de Gary Wang, que estuvo aquí en Pilar verdaderamente, pudimos hablar con él, y en ese momento no me imaginaba que iba a ser presidente, pero lo poco que charlamos en inglés él supo dar un mensaje muy alentador para aquellos que somos un poco nuevos en esto. Tenemos Rotarios de muchos años de servicio que nos brindan su experiencia, pero digo, para los nuevos era un desafío extra que tenía todo esto. Así que muy contentos y tratando de iluminar Rotary. Bueno, el tiempo pasa, ¿no? Parecía que faltaba tanto para que Gary fuera presidente de Rotary Internacional, lo tuvimos aquí en Pilar. Yo quiero agregar una anécdota también, que no solamente, o sea, él siendo el invitado y en ese momento mostró sencillez, sino que también hizo cantar a las abuelitas, y verdaderamente disfrutaba, pese a la diferencia del lenguaje, disfrutaba de esos abuelos que le cantaban y le contaban historias, y nos sorprendió a todos la sencillez. Bueno, de hecho, y me das pie, va a tener, tiene su propio tema, el musical, y dijo que cuando volviera quería que los Rotarios de Pilar lo cantaran, ¿no? Sí, pero yo no lo aprendí. ¿Qué se siente Gary Wang, debe ser, no? Sí, no sé, pero realmente complicado el coreano. No, pero no es simpatía a toda prueba, ¿no? Dijo así, yo voy a tener mi propio himno y quiero que usted lo cante cuando se vuelva, ¿no? Sí, es verdad. Así que una persona muy sencilla, es más, vino con personas de la embajada, uno de ellos que incluso hasta ofreció, y yo no me olvido, algunos planes promocionales para los Rotarios para conocer Corea, ¿no? Sí, es verdad. Así que no se olviden. Sí, sí, sí. Y también hay que destacar el apoyo que tiene en su esposa Corina, ¿eh? Que realmente estuvo al lado de él, codo a codo, con ese espíritu Rotario. Bueno, tenemos tres minutitos, y simplemente un minuto y medio, después vamos a hablar de los proyectos, de las realizaciones, y saber cómo se ganó una Rotary. Bueno, lo mío fue muy sencillo. Desde la prensa, en el año 2007, Walter Roldán me convocó para cubrir un evento, aparentemente, en el Hospital Falcón. Yo fui como periodista, sin saber de qué se trataba. Y cuando interpreté lo que hacían en esos regalos a los niños que se los llevaban, fuimos adentrándonos en la sala y los Rotarios iluminaban esas habitaciones con esos niños con muchísimos problemas, y desde un momento le dije que no podía seguir más, porque la emoción fue muy grande de ver que yo también teniendo un bebé de esas edades, digo, yo podía estar ahí y sufriendo como esos y encontrarme con esta gente. Entonces me empezó a resultar familiar ese tipo de acciones y venía de algo que se llamaba Rotary. Entonces, a partir de ahí lo conocí, y después, bueno, acompañándolos en la prensa durante varios años, hasta que un día me entero que posiblemente en Alberti se iba a formar un Rotary Club. Fue la alegría más grande de saberlo. Todavía no estaba confirmado como uno de los integrantes, pero en mi localidad, que tanto quiero, tener un Rotary Club internacional era como algo impensado. Y finalmente cuando me dicen que me convocan, y en el momento de poner ese pin, aunque parece chiquito, pero tiene un peso enorme, realmente uno empezó a sentir que la vocación de servicio estaba quizás latente y que hacía falta quizás encontrarse en el camino correcto donde los Rotarios son llamados a servicio. Muy bien. Tenemos que ir a una pausita. Después nos va a contar Jorge cómo llegó a Rotary. ¿Cuántos años de Rotario tenés? Cumplo 10. 10 años. Y me voy a ir a la pausa con una pequeña reflexión. Un viejo Rotario Pilarense, lo voy a nombrar porque la cita, la frase está en público, que es Miguel Saric, dice que para ser Rotario hay que tener plata. Por eso cuando se forma el Rotary Club de Manuel Alberti, desde afuera y desde adentro, no voy a decir por ahí nombrar quiénes, pero por ahí pensaron en una comunidad generalmente de gente de trabajo, donde seguramente, a menos de haber profesionales, algunos industriales, el grueso de los integrantes son gente de trabajo, cómo puede hacerse un Rotary teniendo en base esa reflexión de este filósofo moderno pilarense que es Miguel Saric. Hacemos la pausita, lo consultamos a José y seguimos charlando con Jorge Godoy también en este bloquecito Rotario. Hoy está fusionado con Rotary Club de la Gobernación. Justamente, estamos viviendo una época muy linda porque es el nacimiento de un nuevo distrito, es decir, el 4825 al cual pertenecemos, ya dejó de existir oficialmente en la conferencia de Ramallo que se hizo el domingo 29, donde Graciela Oriol dio ese cierre tan emotivo y pasa a fusionarse con el 4890 para conformar el 4895, donde el doctor Enrique Rossetti es el que va a liderar este mega distrito que se ha conformado, que son más de 92 clubes y realmente es algo muy impresionante, porque ya no vale decir provincia, capital, sino amalgamar un solo distrito con la experiencia de todos juntos hacia un nuevo destino. De hecho, la Asamblea Constitutiva tuvo que hacerse en un auditorio por la cantidad de presencia, ¿no? Sí, fue un récord total. Esto fue hecha justamente en la Facultad de Derecho con una asistencia casi plena. Pese a que estaba el partido de fútbol, el cual momentos antes fue compartido en pantalla gigante con todos los concurrentes, así que fue una linda jornada también de trabajo, una jornada donde cada uno, de acuerdo a sus roles, fue capacitado y alentado más que nada en esta nueva etapa de este mega distrito. Bueno, José, hemos dejado una preguntita pendiente de la pausa y este prurito que existe de que para ser rotario hay que tener plata, para ser muy cortito y sintético. Sí, creo que es un mito, ¿no? Como decir que es un círculo muy cerrado, o sea, son creencias populares que quizás se nos permita a nosotros contarles verdaderamente cómo es esto. Rotary es un corte transversal de la sociedad y vas a encontrar de todo, es decir, y en ese todo también hay distintas voluntades que viven distintas situaciones económicas, pero no por eso dejan de calificar para ser rotario, para llevar, digamos, esa vocación de servicio al máximo, porque a veces el que menos tiene es el que más da. Exactamente. Si no, en un mundo donde hay mucha gente con dinero y mal repartido, habría más mecenas y habría menos miseria, ¿no? Bueno, justamente, yo creo que haya un Rotary Club, Emanuel Alberti, creo que implica un doble desafío porque estamos ahí en el límite de lo que son las necesidades. Entonces podemos estar en una, yo digo, batalla de trinchera, como antes, para saber las necesidades, el hecho de recorrer sus calles y saber lo que la gente necesita. Así que es un gran desafío, repito, para estos 12 socios que somos ahora, a quienes le mando un abrazo enorme y que agradezco la confianza que han depositado en este presidente que les habla ahora, antiguo secretario, pero que me sigan acompañando y que sigan acompañando al club. Es decir, ahora trabajemos todos juntos por los proyectos que tenemos y los que vienen. Bueno, a ver si podemos sintetizar, porque lo veo dando vueltas muy nervioso al director, significa que estamos muy cerca del final del programa. A ver si podemos sintetizar, José, proyectos para este año de gestión. Bueno, continuar con Rotary a los pies de los niños, que es un proyecto donde los profesionales médicos visitan los jardines de infantes y realizan exámenes a las pisadas de los chicos y en el caso de que haya algún problema detectado, Rotary Club colabora con las plantillas. También, bueno, muchos proyectos, uno con el doctor, a través del secretario de Salud, Pablo Achabayán, hemos hablado para colaborar profundamente con la sala de primeros auxilios de Manuel Alberti, donde el Rotary Club creo que tiene que estar presente y así lo vamos a hacer. Él nos dio ya las primeras ideas para trabajar. Y después también un poquito con la cultura, trataremos de este año premiar a los mejores promedios. Son proyectos que yo se los estoy contando, pero también se los tengo que contar a mis queridos socios. Y también a trabajar con la biblioteca local, que también creo que necesita una mano. Y siempre estar abiertos a las necesidades de la gente, donde seguro va a encontrar una mano rotaria para ayudar a existir. Muy bien.